El temacha es conocido por tener una concentración excepcional de antioxidantes, particularmente catequinas. El más potente de ellos es el EGCG, epigalocatequina galato, un compuesto que ayuda a combatir los radicales libres en el cuerpo, responsables del envejecimiento celular y diversas enfermedades. Los antioxidantes también tienen efectos antiinflamatorios y pueden proteger las células de daños que podrían llevar a enfermedades crónicas como el cáncer o las enfermedades cardíacas. Según estudios, una sola taza de macha puede tener hasta 137 veces más antioxidantes que otros tipos de té verde. El temacha contiene L-tianina, un aminoácido que tiene un efecto calmante en el cerebro. Este compuesto promueve un estado de alerta relajada, ayudando a mejorar el enfoque y la concentración sin causar la ansiedad o nerviosismo que a veces acompaña al consumo de cafeína. La L-tianina también ayuda a aumentar la producción de dopamina y serotonina, dos neurotransmisores que contribuyen al bienestar emocional, mejorando el estado de ánimo y reduciendo el estrés. Se ha demostrado que el macha puede aumentar la termogénesis, que es la tasa a la cual el cuerpo quema calorías para producir calor. Un estudio reveló que el té verde, especialmente el macha, puede aumentar la quema de calorías hasta en un 35 a 43%. Además, el eje CG presente en el macha puede reducir la formación de nuevas células grasas y aumentar la oxidación de las grasas, lo que facilita la pérdida de peso o el mantenimiento de un peso saludable. Este efecto lo hace muy popular entre quienes buscan un complemento natural para la pérdida de peso. El macha es una fuente de vitaminas y minerales importantes. Entre las vitaminas destacan la vitamina A y la vitamina C, que refuerzan el sistema inmunológico y promueven la salud ocular y de la piel. También contiene vitamina E, que actúa como antioxidante, y vitaminas del grupo B, que son fundamentales para la producción de energía. Entre los minerales, el potasio es clave para la función muscular y el equilibrio de líquidos, mientras que pequeñas cantidades de hierro, zinc y magnesio contribuyen a un metabolismo sano y a la producción de proteínas. El color verde intenso del macha proviene de su alto contenido de clorofila, un pigmento vegetal que, además de darle su vibrante tono, tiene propiedades desintoxicantes. La clorofila ayuda a eliminar metales pesados y otras toxinas acumuladas en el cuerpo, promoviendo la limpieza del organismo. Este proceso no solo mejora la función digestiva, sino que también puede reflejarse en una piel más clara y saludable. Además, consumir macha regularmente favorece el tránsito intestinal y la eliminación de residuos, mejorando la salud en general. Dale like, comenta y comparte y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. ¡Suscríbete al canal!